¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué alegre estar de nuevo en Canal 12! Después de unas vacaciones increíbles, sobre todo el Estado, pues, pero... Esto de malos hábitos es bien importante para mí porque una mala costumbre se va haciendo todos los días, todos los días, y así te convierte en un hábito y se te olvida que eso no es bueno para vos. Sobre todo en los niños, están los chupadedos o los succionadores de pulgar, el succionador de lengua, que aquel niño va a tener que quitarle un segundo la mascarilla y que hace esto. Esos son succionadores de lengua. Y a veces los adultos, te cuento, porque si no te quitas ese mal hábito con un tratamiento, te quedas toda la vida haciéndolo. Porque es uno de los malos hábitos, los respiradores bucales, cuando uno ve que el niño está solo respirando con la boca, hay que decirle, no, amor, respira por la nariz, saca el aire despacio y enseñarle cómo respirar profundo y sacar despacio el aire. ¿Por qué? Porque se vuelven respiradores bucales. De ahí los niños que se comen las uñas, que no es que se coman las uñas realmente, creo que nadie se come las uñas, sino que se las cortan con los dientes, pues están, el chiquitiquitiqui. Cuando están nerviosos. Esa es una apertura que deja el mal hábito de succión de lengua, de succión de pulgar, de succión de chupeta. Entonces, ¿qué pasa? Los succionadores de pulgar y chupeta, las mamás, la chupeta se la colocamos al bebé, ¿verdad? Debes besito para calmarlo, que no llore. Entonces, ¿qué pasa? Eso va deformando la forma de los maxilares. Va adquiriendo tanto el hábito y la fuerza de la succión que deforma los maxilares y va haciendo la forma de donde le colocas la chupeta o el niño se la coloca o el dedo. Hay niños que se meten hasta tres dedos a la boca. Es impresionante. Y también están los que muerden lapiceros o cosas duras. Entonces, hay secuelas de estos malos hábitos como una mordida abierta, hacer una mordida cruzada. Y la mordida abierta es un defecto que es bien difícil de resolver. Es un tratamiento largo. Entonces, por eso hay que dar a tiempo de quitar el mal hábito a los niños. El otro mal hábito es la posición de la lengua. Además de succionar lengua, hay niños que ponen con la lengua afuera y la están apretando. Se están como mordiendo. También eso es malo porque los maxilares agarran la forma de la lengua. Si vos vas viendo en las fotos es impresionante cómo esa mordida abierta va avanzando a través del tiempo. A veces no lo notamos, pero después ya se hace impresionante. En este caso, doctora, digamos, ¿qué debe de hacer el padre de familia? Pues usted ya está dando, digamos, por decir así, pues unas alertas o señales que deben de prestarle atención al comportamiento de su hijo. Sí, mira, la alerta es que, digamos, los padres que empiezan con los bebés con la chupeta. El niño siente una satisfacción de estar succionando la chupeta y calma el llanto porque los adultos no queremos estar oír de orar. Pero es mejor írsela quitando despacio. Los niños succionadores de dedo, hay niños que se ven en los ultrasonidos que están con el dedo desde el vientre materno. Es uno de los hábitos más difíciles de quitar. Entonces, hay unos aparatitos que se colocan y se llaman trampas linguales, que sirven tanto para el hábito de succión de pulgar como el de lengua. Mira cómo deforma la boca, es horrible, impresionante. Esos posicionadores de lengua así, se te abre la mandíbula, los dos maxilares dejan. Otro hábito que es pésimo es el de morderse el labio inferior. Muchos niños se muerden y personas adultas. Exactamente, eso le iba a decir, yo conozco a alguien. Provoca una fibrosis en el labio y a veces podemos producir cáncer. ¿Por qué? Porque se va haciendo una fibrosis y también hay niños que muerden el cachete. O las personas adultas que dicen, desde que me salieron las cordales me muerdo el cachete. Cada vez que estoy calasticando, me muerdo. Entonces hay que tener cuidado y advertirlo muy tempranamente. Y sobre todo la succión del pulgar. No es pegarle al niño, con eso no resolvemos. Yo estoy, soy antigolpe total. Yo creo que la mejor forma para corregir un niño es hablando y castigándolo. Pues la ciguita de los cinco minutos les duele más que una penqueada, en serio. La penqueada es una agresión y le va quitando autoestima. Mientras que lo castiga cinco minutos en la silla, les duele porque no pueden ir a jugar, no pueden hacer nada. Y es más, pues yo he oído comentarios de niños que dicen, mi mamá me pega y ni me duele. Y se pasa. Pero que los castigue o le quite la televisión o los juego. Ahora los celulares, que ahí hay miles de juegos. Entonces el estímulo es hacer trueque, ¿verdad? A los niños desde tierno hay mamás que les envuelven el dedo, les enllezan el dedito. Entonces yo creo que hay forma. Yo mando un remedio para los callos. Que se echa uno para evitar un callo. Se lo echa en la cutícula. Entonces eso es bien amargo. Entonces el niño al meterse la mano a la boca va a sentir el amargor. Pero hacerlo temprano para que el niño relacione. Si yo chupo, hay algo feo en mi boca. Entonces deja de succionárselo para evitar esas malas mordidas. Y sobre todo pues que la mordida abierta es bastante difícil de corregir. Y va deformando dependiendo. Ahí ves caso de la posición de donde se coloca el dedo, la chupeta. O también cuando vamos tempranamente al odontopediatra. El odontopediatra inmediatamente se da cuenta cuando un niño tiene un mal hábito. Entonces ya lo trata. Hacemos un aparatito. Ese aparatito es un plano inclinado para descruzar una mordida. Porque el dedo saca y empuja el de abajo. Dependiendo de la fuerza. Y hay que ver la fuerza que tienen al succionar los niños. Doctora, eso le iba a preguntar. Digamos, ya una vez pasada pues la situación de sus dientes. Las consecuencias pues. ¿Qué se debe hacer? Digamos, ¿se puede rectificar? Sí, se rectifica. Pero es un tratamiento largo. Por eso es mejor evitar prevenir. Como les digo yo a las mamás. Sí, a veces decimos que es lindo, se chupa el dedo. No, no es lindo un niño viéndolo chupar dedos. No es cierto. Bebecito tal vez. Pero ya un niño de cuatro añitos, un niño de cinco que esté con el dedo. Es más, pues llegan, si vos no interferís en eso, en ayudarlo. Llegan a la edad adulta y siguen chupándose el dedo. Escondido en la siestecita, en la noche para dormir. Y se deforman y pueden usar tratamiento ortodónsico. Hay tratamientos de ortodoncia preventiva, interceptiva. Hay aparatitos, la trampa lingual, el plano inclinado. A veces, con una simple paleta, cuando el niño hunde, o por así decirlo, pasa en uno de los dientes de arriba, el central, hacia atrás, poniéndolo a morder una paleta de las con baja lengua. Pero tienes que ser constante. Y como son niños muy pequeños, tienes que insistir la mamá o la persona que las cuida. Yo creo que los padres de familia tenemos que tener una buena energía con las personas que nos cuidan a nuestros hijos. Porque, la verdad, ahora la mujer y el hombre trabajan. Entonces, los niños viven en manos de las nanis. Entonces, la nani no es lo mismo que la mamá. Pero si la sabemos tratar, si la sabemos guiar, va a haber una integración y una comprensión de cómo hay que corregir a los niños y no permitirles hacer todo. Pero también sucede que uno imita, el niño imita al adulto. Digamos, yo tengo una persona adulta que succiona la lengua, y ahí es una empleada doméstica. Nunca la corrigieron, lógicamente, escasos recursos. Y a la niña que cuidaba, imitó eso y tiene el hábito. Ahora ella es una jovencita igual. En el caso, digamos, de la corrección, ¿duran meses, años? ¿Puedes llegar a adolescente, adulto? Mira, a veces, si lo corregís tempranamente y le pones la trampa lingual, cuando vos ves que ese hábito está persistente, se quita en seis meses. Puedes usar una trampa lingual seis meses, lo máximo un año. Pero si ya no lo corregís y dejas pasar y él llega a provocar una mordida abierta, ya son tratamientos prolongados de ortodoncia interceptiva y la ortodoncia definitiva. Ya es aparatología de bracket y todo, y ya son de tres a cuatro años. Tristemente, bien largo el tratamiento de la mordida abierta. Por eso hay que evitar los malos hábitos, por favor. No es bueno el chupar dedos. Esto también se le tiene que, digamos, dar seguimiento, digamos, una vez, pues, su corrección del problema. Claro, al poner una trampa lingual o ponerle el plano inclinado, tienen que ir cada mes al doctor para ver cómo va y oír lo que el niño dice. Porque hay niños, mira, es que son vivísimos. Yo digo que los niños son inteligentísimos. Hay unos que se acostuman a la trampa lingual. Entonces, hay diferentes formas de trampa lingual. Entonces, vos tenés que ir viendo en el momento. Si hay niños que logran pasar el dedo aún con la trampa lingual, entonces tenés que cambiarla y hacerle con una puntita que le jinque un poco el dedo para que lo saque. Igual la chupeta, pues. Pero la chupeta yo creo... Bueno, he visto niños hasta los tres años con chupetas que uno dice... Ahora, en el caso también de la alimentación, ¿cómo se conjuga en ese aspecto? Mira, la alimentación aquí tiene que ver con la formación de los dientes y el desarrollo del niño en sí. Y lo ideal, pues, es la alimentación sana. Evitar en las loncheras alimentos con demasiados tintes, alimentos muy duros. Esos confites que dicen, ¿cómo es que le... sour, no sé, que son chiludos. Eso yo los evitaría porque las mamás siempre ponemos en las loncheras el juguito, la galleta y un dulcito. Y ya les dan suficientes dulces en las piñatas. Entonces, yo creo que lo ideal, lo ideal es la alimentación sana y comer alimentos que el niño mastique, que aprenda a masticar. Doctora, digamos para las personas, pues, que quieran la consulta, encontrarla, ¿cómo la pueden localizar? Mira, estoy en Colonial Los Robles, en la clínica PIP, que es Pérez Picado. Queda del Hotel Coló, una cuadra arriba, una cuadra al sur. La casa número 80 está pintada en blanco y negro. Y el teléfono que pueden dirigirse por WhatsApp, el 888-344-27 o una llamada. Ahí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Importante tema, nosotras, y nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.